Bueno, pues en esta ocasión queremos presentaros el nuevo chasis para el modelo MAN que hemos desarrollado en nuestras instalaciones. A continuación os voy a enseñar el chasis, nuestro montaje y describiros un poco el chasis. Como veis el chasis cuenta con gran zona de plomado delante del motor, torretas delanteras regulables en altura y en profundidad, aquí vemos una regulación, dentro de la torreta hay otra regulación para poder subir el eje. Como veis también conta en esta ocasión con las setas de basculación que hacen tope nuestro subchasis. Además de las setas se pueden utilizar cepos, tornillo de métrica de 2, zona para el plomado trasero debajo del eje y el motor amarrado con tornillos. Como veis os comento también que este chasis es específico cojinetes, pero le hemos colocado rodamientos. Como de comentario deciros que saldrá un chasis específico cojinetes o un chasis específico rodamientos. Un poco más comentaros. Comentaros también, bueno, comentaros que las torretas delanteras las hemos tenido que desplazar hacia afuera dado que la carrocería, por la propia limitación de la carrocería, que así nos lo pedía para poder hacerlas regulables. Y nos hemos visto forzados a utilizar ruedas de un grosor máximo de 8,5 para que no aceen el camión y no sobresalgan por fuera. Comentaros también que como en el anterior chasis se puede regular esos topes de basculación sin tener que desmontar la carrocería desde por debajo del chasis. Pues bueno, es una ventaja a la hora de configurar. Es decir, que hemos ido plomando al gusto y que ya os pondremos unas fotos de hasta donde llegó este chasis con respecto al chasis anterior de Bugira, del cual estamos muy contentos porque nos sorprendió claramente su funcionamiento y hace muy bien las zonas reviradas de nuestra pista. Bueno, pues ahí lo tenéis. Próximamente estará a la venta, si os interesa. Y si le queréis comprar, ahí estará. Gracias.